¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar productos que podéis sustituir en vuestra cocina por otros más sanos, así que les interesa saberlo. Deciros que yo todos estos productos los he adquirido por internet, en una página web que es Zumuf, que no es ninguna colaboración ni nada, pero es que es una página que me parece que está genial porque tiene gastos de envío gratis a partir de 20 euros, o sea que comprando 4 cosas ya los tienes gratis, tiene unos precios súper súper económicos que además si les mandas un precio de clase encontró el mismo producto en otro sitio más caro y tú coges y se lo envías, a mí por lo menos un par de productos que he hecho eso les han bajado el precio, o sea que me parece que está genial. Además os voy a dejar por aquí el numerito de un código descuento que si lo ponéis tenéis 10% de descuento en vuestra primera compra, pero bueno que todos estos productos también los podéis encontrar en herboristerías, en Vitas 33, en muchísimos otros sitios ¿vale? Simplemente es para que los conozcáis y pues os lo penséis si queréis sustituirlos o no. El primer productito que os enseño es el vinagre de manzana sin filtrar. Yo antes compraba el vinagre de manzana del Mercadona, pero está filtrado y no mantiene todas sus propiedades. Lo bueno que tiene el vinagre de manzana sin filtrar es que tiene aquí positos y hace que mantenga todas sus propiedades. Este además es ecológico y certificado orgánico. Lo podéis sustituir por el vinagre de manzana, por el vinagre de vino de toda la vida y lo único que deciros que este sí que es un poquito menos ácido. Aquí si veis pone acidez del 6% y este tiene una una acidez del 5%. Sí que se nota que tenéis que agregar un poquito más y algo que no me gusta en exceso es este tipo de boquilla que tiene que es un poquito incómodo echar. Yo lo que suelo hacer es coger, echar en el taponcito aquí y del tapón a la ensalada porque es que si no es un poquito complicado y el botecito es de cristal. Ya os digo, está muy rica, muy recomendable y ya sabéis si queréis mantener todas las propiedades del vinagre, vinagre de manzana sin filtrar. Otro producto que os recomiendo son los nips de cacao. Esto es cacao puro cortado y no tiene ningún ingrediente adicional, ni azúcar, ni harina, ni nada. Pero son trocitos de cacao. Este como veis también es orgánico y viene crudo, no está tostado, ni nada. Y lo podéis sustituir por las pepitas de chocolate y todas estas cosas que le echamos encima a los dulces. Bueno, pues lo podéis sustituir por esto porque no tiene azúcar, es súper sano. Eso sí, como os digo, no está dulce, pero a mí me encanta. Está muy rico. Yo se lo echo encima de los bizcochos, encima de los muffins, incluso hay veces que si me hago unas tortitas, se lo echo por encima. Es como crunchy. Pues eso, un sustitutivo estupendo a esas pepitas de chocolate. Otro producto que podéis adquirir es la canela. La canela, la mejor canela, es la canela de ceilán. Y esta también es biológica. Otra ventaja que tiene, yo por lo menos por lo que me he dado cuenta, vale, que esto viene así en este envase. Aparte de que ahorramos, es mucho más económico. O sea, si tú vas al supermercado y compras canela de ceilán en bote, que por ejemplo yo creo que la venden en Eroski, que yo tengo ahí un bote pequeñito. O sea, el precio que tiene es desorbitado comparado con lo que cuesta todo este sobre de canela. Entonces yo lo que hago es, sí que tenía, mantengo los botes esos de canela y los voy rellenando. Y tengo canela de una calidad estupenda, de ceilán, y un sabor muy rico. Y como sustitutivo de la canela esta que estáis tomando habitualmente, que no tiene tantas propiedades, pues podéis consumir la canela de ceilán. Otro productito que os enseño es la mantequilla de anacardo. ¡Está buenísima! Sabe como el turrón blando. O sea, a ver, salvando las diferencias, ¿vale? Pero a mí es una de las que más me gustan. Y eso que el anacardo, ¿vale? O sea, no sé, no lo tengo crudo ahí en casa, pero no es algo que me coma muy a gusto, ¿sabes? Me como más a gusto un cacahuete, pero la crema de anacardos, o sea, está súper rica. Está en concreto, no tiene más que anacardos, ¿vale? Es 100% anacardo. Y ya os digo, ¿cómo lo como yo? Bueno, pues si me hago unas tortitas, le echo un poquito por encima, por ejemplo, o sea, una cucharadita, está buenísimo. También para un yogur lo podéis sustituir por las mermeladas. Este es un sustitutivo, pues eso, que al chocolate, a las mermeladas, etcétera, puede estar genial. Y bueno, yo me tengo que comprar otro bote porque es que este ya me lo he acabado, pero es que, como os digo, también tengo otras, pero es que está, está buenísimo. Me gusta como sustitutivo a las mermeladas y ese tipo de cosas porque no tiene azúcares añadidos y simplemente es el fruto seco, que bueno, pues 30 gramos de frutos secos al día nos podemos comer tranquilamente y ya os digo, de esta manera está riquísimo. Otro producto que os enseño es la stevia. Esto es un poquito controversial porque ya sabéis que realmente lo mejor es que nosotros no edulcoremos nada porque si no nuestro cuerpo se acostumbra al sabor dulce, bueno, etcétera, ¿no? Pero si nosotros en algún momento queremos edulcorar algo, la stevia, ojo, no cualquier stevia porque la stevia de Mercadona tiene mil porquerías que no son stevia y luego al final tiene un poquito de stevia. Esta stevia es simplemente stevia al 95%, agua purificada y vitamina C. Por eso tenéis que coger una que efectivamente sea lo que vosotros pagáis. Y la podéis encontrar tanto en formato líquido como esta, como en polvo. Pero como os digo, sinceramente a mí tampoco es un edulcorante que me encante, ¿vale? Porque tiene al final un saborcillo, un regusto que yo se lo noto enseguida y bueno, yo generalmente no edulcoro con nada, ¿vale? Si os fijáis la tengo desde hace casi más de un año y está súper poco gastada. Pero a veces si quiero hacer algún postre que se va a tomar otra persona o gente que sí que está acostumbrada al azúcar, pues sí que me gusta echarle un poquito de esto porque así está más rico para ellos y para eso lo suelo utilizar. Pero generalmente yo en mi día a día no consumo ningún tipo de edulcorante y stevia tampoco. Pero ya os digo que es una opción que podéis sustituir el azúcar por esto. Y otro productito que os enseño es la harina de coco. Bueno, esto más que un sustitutivo de cualquier otro tipo de harina, puede ser pues otra harina que conozcáis e incorporéis a vuestra dieta. Si la comparamos con la harina de avena, esta harina lo que tiene es muchísimo más grasas pero menos hidratos de carbono, ¿vale? Entonces depende qué es lo que queramos buscar o el sabor que queremos dar a nuestros platos, pues la podemos incorporar. Dependiendo de qué plato vayamos a cocinar podemos utilizar una harina u otra. ¿Sustitutivo de la harina de trigo? Hombre, pues yo como un sustitutivo de la harina habitual no sé si lo vería porque este tipo de harina tiene otra consistencia. A mí las tortitas si solo la hago con esta harina no me quedan igual. A mí me gusta porque, por ejemplo, si la junto con la harina de avena le da un saborcito muy rico a coco sin tener que edulcorar de ninguna manera. Y ya os digo, si estáis en una etapa en la que queréis reducir los hidratos de carbono, bueno, pues la harina de coco es un sustitutivo para otras harinas que tienen más hidratos de carbono. Espero que os haya gustado este vídeo. Me parece genial poder encontrar alimentos que igual simplemente escogiendo otros de otras características que consumimos habitualmente, oye, pues nos van a aportar algún beneficio para nuestro cuerpo. Me parece que está genial. Y por eso os lo cuento. Espero que os haya gustado el vídeo. Si estáis aquí, suscribiros, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo si vosotros queréis.